Tras anunciarse en varias ocasiones durante parte del año pasado y este que se realizaría una millonaria inversión en la pavimentación de la vía de ingreso al barrio La Inmaculada, los habitantes de este sector han estado expectantes ante las promesas hechas de parte de la actual administración municipal que no se han visto reflejadas en hechos y proyectos concretos, por lo que la comunidad se declara engañada. Desde noviembre del año pasado nos estábamos dando gallo con la cuestión del pavimento que ya tal vez que en tantos días que en 20 días, lo cual a donde vamos de este año y todavía no había visto nada. ¿Qué pasa con el señor alcalde que nos está dando falta de incumplimiento? Muy mentiroso nos parece a nosotros acá y los del barrio La Inmaculada estamos indignados con él por mentiroso. Se enfermó una tía a medianoche y no hubo un carro ni un taxi que hizo subir, que por qué no, que no subían a esa hora por esa carretera tan dañada. Entonces necesitamos ayuda del señor alcalde que nos colabore. Yo lo que le pido es que arreglen esa carretera, mire dónde está la plata que dijeron que mandaron para arreglar esa carretera. Necesitamos mucho esa carretera. Estas denuncias se hacen luego de esperar varios meses y padecer las inclemencias de los fuertes cambios climáticos que en épocas de lluvias amenazan con inundar algunas casas del sector de transmisores, que según la administración municipal se beneficiaría de la pavimentación que también iría hasta el barrio La Inmaculada y que en época de verano el polvo se convierte en un riesgo de salubridad. Llegaron el 7 de marzo ya a levantar el asfalto porque ya empezaba esa semana la pavimentación, pero era porque eran las votaciones de congreso. Entonces pues la gente muy contenta, pero no sabíamos que era por reendulzarnos un poquito porque eran las votaciones. Debido a eso estamos en un problema que estamos enfermos, se nos han dañado los televisores, el equipo, en la noche no dormimos del polvero. Entonces nosotros queremos decirle al señor alcalde que si no nos van a pavimentar hasta la Inmaculada, que nos arreglen el asfalto que teníamos hasta acá, hasta la casa, hasta la esquina, porque estaba igual que la parte de atrás. A este problema se suma la falta de iluminación del sector que contribuye a la inseguridad del barrio y deja dudas sobre el manejo del alumbrado público en el municipio. Estamos con el problema de tres bombillas en esta parte. Ya hace más de 20 días fui y la avicía ya y me apuntaron el nombre y la dirección y todo y dijeron que venían. Volvimos a la, como a los 10 días volvimos, el muchacho Mauricio nos dijo sí, ya vamos a ir. Después volvimos con un concejal que se llama Eliezer Osorio y el señor le dijo, el señor Mauricio le dijo que sí, que ya venía el miércoles, el miércoles nos estuvieron todo el día esperando, el jueves todo el día esperando, el viernes y está la hora que no han venido a arreglarnos. Por ahora, los habitantes de estos barrios continúan entonces a la espera, ya no de palabras y discursos, sino de hechos concretos que mejoren su calidad de vida y les permitan conectarse con el centro de Sevilla para vivir, no en el olvido de la zona rural, sino en conexión con toda la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!